Internacional, Ecuador, iniciativa para salvar del abandono a bebés recién nacidos. En Santo Domingo, Ecuador se inauguró la primera cuna de vida del país, proyecto que busca luchar contra la muerte de niños recién nacidos por abandono, brindando un lugar seguro donde las madres pueden dejarlos de manera anónima. Este proyecto ha sido creado por las hermanas benedictinas misioneras del hogar Valle Feliz y consiste en un centro de acogida para menores de 0 a 17 años. Nació como respuesta a las pocas medidas de protección que existen en el país para los recién nacidos que son abandonados, normalmente en situaciones que ponen en riesgo sus vidas. El centro de acogida tiene una ventana que se puede abrir desde el exterior y que comunica con una cuna dentro del hogar Valle Feliz. La madre puede dejar de manera anónima al recién nacido dentro de la cuna. En el mismo espacio de la ventana, la persona que dejó al recién nacido podrá encontrar una carta a la mamá. Este mensaje explica que se recibe con mucho cariño al bebé, el cual recibirá todos los cuidados que necesite para garantizar su salud. No sabemos lo que pasó en tu vida para que tomes esta decisión y no lo juzgamos. Te vamos a esperar en los primeros tres meses para poder apoyarte y entregarte a tu hijo si así lo quieres, señala la carta. Una vez que pasen los tres meses, el bebé será dado en adopción para que puedan hallar una nueva familia, agrega.